Cuidado señor con el bicicleta Si a ti no, ¿verdad? Ay señor, se fue por la pared Ay señor, le pega ¡Le pegue! ¡Fíjese! Ay señor, mete el frente ¿Para qué? Si no alcanzo Híjole, pues con razón ha matado tanto a Cristiano Ya, no exageres Por ejemplo, tiene que mate Nomás te dejé medio pendejo No sé, su señor Darling Baby Baby Baja yo Ya estoy lista Vaya, hasta que por fin vamos a llegar a una boda Nada más media hora tarde Ay, qué bueno, ¿verdad? ¿Pero qué no te fijas? Vienes vestida de noche Y la boda es de día ¿Pero qué ya es de día? Ay, es que con la desvelada de anoche ya no sé ni qué hora son Pero no te preocupes, mi vida Me cambio en un segundo Sirve que me pongo mi mascarilla Porque ya ves que luego se me ven las arrugas No me tardo ni un minuto Sí, ya conozco tus minutos Mira Yo me adelanto y allá me alcanzas Bueno Sirve que no me pones nerviosa Por si ya se huyó Oye ¿Eh? ¿Y habrás dejado solo el jacal? Te estoy diciendo que estos señores Tienen que firmar como testigos de una boda muy importante Ah, pues entonces vamos Vamos Por estaturas Hasta el primero Órale Tiene que firmar como testigos de una boda muy importante Tiene que firmar como testigos de una boda muy importante Si pudiste Si pude tú Si lo hiciste Si lo hice tú Si pude Si, pues como no Ahora ya estoy hablando como tú Oye, pues es que párame Es brujo Oye, espérate Ahí está el elevador Pues sí, pero no agarres la nalga No, pues no ¿Ese es ti? Sí Toca el timbre ¿Y hay alguien? No sé, Pati ¿Cómo eres baboso? Tú llega a la recámara Y déjame a mí la sala de un comedor Voy a ver qué me encuentro Órale, pinchito baboso Qué bonitas piedritas Mira Más piedritas ¿Dónde habrá más piedritas? No, no, ven Aquí debe haber Sí, sí Quiero decirles que un indio salió volando por la ventona No, no No era Superman Un indio Ay, nanita La llorona No te duermas, pendejo Ahí viene la llorona No estoy dormido, pinchinano Ayúdame Vamos, rápido Muévanse Es una emergencia Rápido No ¡Está vivo! ¡La llorona! ¡La llorona! ¡La llorona! ¡La llorona! ¡Ay, desgraciados! ¡No me dejen! Sí Aquí está la llorona